J.Y.M. Oliva nos pregunta que si su fecha de corte es el día 4 y su fecha de pago es el día 26, ¿qué pasaría si realizara una compra el mismo día 4? ¿Y cuándo tendría que pagarla? Bueno, pues en este caso, al haberse realizado la compra justo el día de corte, esta compra sí aparecería en el estado de cuenta que se emitiría ese día, por lo que sería incluida en el pago para no generar intereses de ese mes. Y si se hubiera esperado un día más, aparecería hasta el siguiente estado de cuenta, por lo que hubiera tenido más tiempo para pagarla sin intereses. Claro, siempre y cuando pagar el pago para no generar intereses.